Y justo como se lo anunciamos antes de la pausa, nosotros íbamos a estar conversando con una mujer que ha dedicado su vida al arte, a crear, a estar sobre las tablas y también a luchar por el espacio de otros artistas. Ella está cumpliendo justamente su boda de oro sobre el escenario. Estamos hablando de Zenobia Azogue, quien para gusto de nosotros nos acompaña hoy en Latidos. ¿Cómo estás? Bienvenida a Latidos, un gusto saludarla acá. Muchas gracias por recibirme y poder conversar con ustedes. Así es, Zenobia está cumpliendo 50 años de trabajo artístico, pero antes de toda una vida, porque 50 años es mucho más que una vida dedicada al arte, tiene que haber descubierto esa pasión por la creación. ¿Cómo llega el arte, el teatro a la vida de Zenobia? Pues desde niña me gustaba recitar. Entonces yo recitaba poesías, qué sé yo, en pequeña. Después cuando estuve en básico, también seguía con eso, ¿no? Hasta que mi papá, como veían que yo recitaba y les gustaba a la gente, entonces me dijeron que me, que le dijeron a mi papá que me inscriba a la Academia Mancésped. De esa manera estudié interpretación poética, que no es la declamación, sino es interpretar la poesía y también el teatro. Entonces de esa manera estaban las dos cosas que podía yo estudiar, ¿no? Así que de esa manera incursioné en lo que es el teatro, pero también la poesía, o sea, la interpretación de la poesía. Las dos cosas siempre me han gustado. Empezó usted muy jovencita a desandar los caminos del arte, Zenobia. ¿Era muy difícil para una mujer en ese tiempo decir, yo quiero ser artista? Pues no, no, no me ha sido difícil porque resulta que yo, como era chica, era una niña, tenía ocho años, nueve años, cuando yo recitaba. Y había un programa para niños que quieran cantar, recitar, en fin, ¿no? Y yo iba pues a esos programas a recitar y uno se ganaba en la mañana, cuando era domingo, una entrada para matinar, ¿no? Entonces de esa manera fui entrando en ese ritmo con la poesía primero de la recitación. Y después de eso ya empezaron hasta a requerirme, ¿no? Por medio de la misma radio llamarme para que yo vaya e interprete una poesía, qué sé yo. Y mientras tanto después ya entré a la academia, porque esto fue antes de entrar a la academia, y entonces ya empecé con el estudio diferente y con la cuestión de la formación ya del teatro. Pero yo era pues adolescente, tenía doce años. Una niña prácticamente. Sí, y así me hice conocer en Cochabamba. Poco a poco me hice conocer, después ya cuando di mi recital de grado, entonces ya yo ingresé con una nota excelente de la Academia Mancésped. Y fue así, digamos, ya después fue desarrollándose, las cosas fueron viniendo, y ya después incursioné ya en el teatro, donde la primera obra que hice fue Fedra. Una obra fuerte además, para una mujer joven. Sí, fuerte. Además tenía que yo que hacer de la nodriza de Fedra. Bien joven, yo tenía que estudiar, es decir, de cómo camina una señora de edad. Tenía que caracterizar bien mi personaje. Y yo, me ha costado, me ha costado, porque, a ver, acostumbrarse a una persona de 70 años, que camine así en esas épocas, dentro de la obra, era bien difícil para mí, pero lo logré. Y era en el festival de teatro, departamental de teatro que había en Cochabamba, Julio Travesí. Un festival que, sin lugar a dudas, marcó también la historia del teatro en Bolivia. Pero si hablamos de sus personajes, ¿cuál ha sido el personaje más querido de Senovia en 50 años de trabajo sobre las tablas? Son varios. Los personajes, Mariana Pineda, de Federico García Lorca. Ese personaje, es decir, me metí demasiado en el personaje, que inclusive me afectó la situación de Mariana Pineda, que después tenía que morir en el cadalso. Y yo, todas las noches que llegaba a mi casa, tenía un miedo, porque estaba tan metida en el personaje, y tenía miedo, ya estaba pensando en que el cadalso, iba a llegar ya la hora del cadalso. Y me afectó, es decir, me metí demasiado en el personaje, me costó salir de la situación, porque me daba miedo estar. ¿Y mantiene hoy algo de esa heroína insurrecta de Lorca todavía? Pues en la lucha por los artistas, por apoyar al arte, por depender de que existan políticas culturales, ¿no? Porque las políticas culturales son importantes en un país para los artistas. Y carecemos de ese apoyo, por ejemplo, ¿no? No, todavía no está muy desarrollado. Y a mí, como presidenta de la Asociación Boliviana Por Arte, que es una institución de voluntariado por la cultura, me hice como un compromiso personal de luchar para que los artistas tengan siquiera el beneficio de los impuestos. Porque generalmente, en el teatro municipal, cuando uno actúa, paga el 10% y el 18% la renta. Entonces, ¿con qué se da? Nada. Eso fue la razón para que me involucré en esto, pero así, tres años. ¿Hasta que lo logró? Hasta que lo logré. Pero tenía que convencer a la Comisión Económica del Parlamento, a la Comisión de Senado, a la Comisión de Senadores. Y todos me decían, eso es un mal ejemplo. Un mal ejemplo, ¿por qué todos van a querer que se les liberen de impuestos? Ah, yo les dije, pues, ¿y por qué no les cobran impuestos a los que venden en la Ojustus, que no pagan impuestos? ¿Y por qué a los artistas que les cuesta? O sea, el arte aquí cuesta mucho trabajar, poder conseguir auspicios. No es fácil. Y después pagar más impuestos que lo que se gana, le dije. Bueno, fue esa lucha, ¿no? Esa lucha bastante complicada. Pero tuve también una persona que me guió mucho en esta situación, porque yo no sabía cómo tenía que entrar a hablar con quién en el Parlamento, cómo tenía que hacerlo. Y Erika Brofman, no sé si la conocen. No personalmente, pero sí tenemos referencia. Ella hizo teatro conmigo. Ha hecho teatro. Entonces yo la fui a buscar como estaba de senadora para que me ayude un poco. Entonces ella me dijo, mira, yo en el Senado no se hacen leyes, pero te voy a presentar a una persona que es dinámica y te va a ayudar y te va a guiar. Y de esa manera me presentó a esta persona que es la que amaba el cruz, que me ayudó muchísimo. Ella es la que me decía, tú ahora anda, habla aquí, anda, habla allá y así. Hasta convencer a la gente de la Comisión Económica del Gobierno también. He tenido reuniones, me han tratado de convencer de que era un mal ejemplo para rebajar impuestos, que todos iban a pedir eso. Yo le dije, pero el artista. Yo, por ejemplo, he tenido que estudiar, pagar mis estudios de todo eso para poder estudiar. Y todos, el que estudia música tiene que entrar al conservatorio. Y tiene que comprar sus instrumentos. Y tiene que comprar sus instrumentos. Claro. Y el piano, lo mismo. O sea, todo es un esfuerzo para el artista. Que eso hasta ahora no se valora. O sea, novia, y si hablamos de esfuerzo, ¿cuánto sacrificio, cuánta devoción, cuánta dedicación tiene que tener un artista para llevar adelante su carrera? Sobre todo si hablamos de la celebración de 50 años de trabajo. Sí. Bueno, tiene sus peros y sus cosas buenas. Siempre hay algo que no logra salir, algunas frustraciones que se tienen, pero generalmente, yo le doy gracias a Dios de que he logrado, digamos, los objetivos que he podido realizar. Y hasta se me han presentado situaciones en que he tenido la posibilidad de actuar en el exterior. Así que tengo realmente un agradecimiento a lo que es el arte, el teatro, ¿no? Que no siempre, uno, es el esfuerzo de cada uno. Después no hay otra ayuda que se pueda tener. Excepto que uno consiga una subvención, un auspicio de una embajada, cuando es una obra de esa embajada, ¿qué puede conseguir? Pero después es todo un traqueteo, es una lucha. Y hay que encontrar también que la gente sea disciplinada para trabajar en teatro. Porque no todo el mundo tiene esa... La responsabilidad. La responsabilidad de lo que es el teatro. Exacto. De estudiar, porque además todo el mundo dice, no, es artista, es por amor al arte, es empírico, pero no. Llevan muchas horas de esfuerzo, de sacrificio, de lectura. No, y hay que trabajar hartísimo para lograr que el texto salga bien, que la interpretación de cada personaje salga bien. Eso es lo que todavía... ¿Qué sé? ¿Qué le puedo decir? Me hizo, en vez de actuar con gente que ya tenía... Cuando retorné de París, porque yo estuve con una beca para un taller de dirección de teatro, y yo veía a los actores que estaban una hora antes en el teatro, y actores que cuando salían a escenas en público se caían aplausos. Pero ellos estaban responsablemente temprano, maquillándose. Entonces yo decía, esto ojalá que pudiera existir en Bolivia. Cuando volví, empecé a... La primera hora que tenía que montar, ya. Que no, no he podido llegar porque mi hermanita, porque mi esto, porque el otro, es que tuve que hacer no sé qué, no sé cuánto, y nunca llegaban a la hora. Entonces yo dije, ¿qué hago? Y una amiga, Rosario Sumarán, a la cual le agradezco mucho, me dijo, se novia, ¿por qué no buscas gente que no ha hecho teatro y tú la pulves? Y yo conozco gente que le gustaría hacer teatro, pero no se anima, pero quisiera hacer. Y ahí es cuando empecé con gente que, algunas que ya tenía experiencia y otras que no tenían experiencia, como, ¿qué puedo decir? Enrique Prudencio, un ingeniero. Bárbaro como actor después, bárbaro. Creativo a más, no poder ir a excelencia, no más hacer teatro. Lo mismo, Ninón Illanes, la esposa del... que fue ministro de Fernando Illanes, el ministro de Goni. La esposa, mujer disciplinada, vino a hacer teatro. Nos bajó con ese tipo de gente, Erika Brochman, que ha hecho, está disciplinada, si estaban a la hora o clock, porque sabían que si no se iba a inojar yo. Y ahí viene su trabajo de formación. Sí, de formación. Y además, un trabajo con un público que también le va a agradecer el próximo martes, en un homenaje que habrá, celebrando sus 50 años de vida artística. Ya han habido algunas actividades para celebrar esta fecha tan importante, pero el martes habrá un gran evento, si nos cuentas de eso. Pues, él, sin pensar, yo no pensé que ya estaba con 50 años de teatro, le cuento. Si no es la, una entrevista que me hizo el periodista Ricardo Bajo. Si no pone él en el periódico, 50, bodas de oro, ese novia, eso lo digo. ¿Bodas de oro? ¿Cómo? ¿Cómo? Yo, yo, ay, es que me entero de que estaba yo con los bodas de oro. Entonces, de esa manera, dije, ¿qué puedo hacer? Para hacer teatro así con grupo, no. Entonces, monólogo. Y escogí un monólogo que es muy interesante, que se llama Sorpresa. Es una actriz que reniega de lo que es utilizada en obras comerciales, en papeles que a ella no le satisfacen, de mujer adúltera, de ese tipo de cosas, ¿no? Que la utiliza el empresario que es su pareja. Entonces, ella reniega de esto. Y es cuando se revela y empieza a ver cómo ella puede surgir sin depender de la pareja que tiene, ¿no? Y ahí va viniéndose toda la trama hasta que se llega a un final interesante. Una obra de reivindicación para celebrar los 50 años de ese novia, entonces. Exacto, sí, para valorar, ¿no? Lo que es una actriz y que se tiene que hacer respetar cuando interpreta un papel, ¿no? Entonces, y que además tiene que ser, no una cosa comercial, donde por ser comercial se llena el teatro, porque es comercial, porque hay bailes, hay sexo, hay tanta cosa. En cambio, en el personaje de este monólogo, ella rechaza todo eso. No está contenta. Entonces empieza a pensar cómo va a ser y ahí se desarrolla toda la trama. Exactamente. ¿Dónde se va a presentar la obra, Cenovia? El día y a la hora. Sí, el martes 15, en el espacio Simón y Patiño, en el teatro, es un auspicio de la Fundación Patiño, ¿no? Que me están haciendo. La entrada es libre. Qué bien. Sí, la entrada es libre. Quiero hacerla para que el público pueda asistir, ¿no? En una época tan difícil. Yo he dicho, no, no voy a cobrar, porque lo que me interesa es que venga más bien la gente a ver al teatro y pueda disfrutar yo de ver a la gente y también la gente de ver mi trabajo. Cenovia, antes de despedirnos, si tuviera que volver a elegir hace 50 años hacer teatro, ¿lo volvería a hacer? Claro que sí. Me ha dado muchísimas satisfacciones el arte y yo le agradezco a Dios a mis padres que me han apoyado siempre en esta carrera y las oportunidades que también me ha dado de viajar afuera al exterior y actuar en París, actuar en Madrid, actuar en Estados Unidos. Entonces, son cosas que me han facilitado el teatro y que de esa manera he podido salir también fuera del país y conocer gente importante también. Y por supuesto, hacer una carrera relacionada al arte, aportar al país y hacerse una mujer de creación también. Yo le agradezco, Cenovia, estos minutos que nos ha dedicado. Pero yo encantadísimo. Y por supuesto, desde nuestro programa y desde todo nuestro televidente, muchísimas felicidades por sus bodas de oro y por esos 50 años dando que hacer en el mundo del arte. Muchas gracias por la entrevista y pues quedan invitados, ojalá que pudieran asistir a mi presentación. Ahí vamos a estar, me están confirmando justamente mi productora que nos vamos a acompañar justamente en la presentación de la puesta en escena para acompañarnos en esos 50 años como que no. Me alegro, muchas gracias. A usted. Encantada de haber estado acá. Y ya usted escuchaba, era Cenovia, soy una de las artistas imprescindibles de las tablas de nuestro país que está celebrando nada más y nada menos que 50 años de creación. Será el próximo martes 15 de noviembre en el espacio de la Fundación Patiño con Entrada Libre con una puesta en escena de la reivindicación femenina. Mucho que deja hablar esto también de lo que hacen las mujeres por el arte boliviano. Nosotros nos vamos a una pausa.